Si lo hubieran visto, no lo hubieran atendido tal vez de la misma... Cuando lo vieron no... No creían. Ni querían atender, no prejuzguen. Y así podría contarte cantidades, cantidades de anécdotas. En tiempos de crisis mucha gente cree que es mucho mejor recurrir a la tercerización, a contratar por outsourcing muchos servicios. ¿Su opinión, señor Besudo? A ver, para mí el caso típico del outsourcing... ...dediquemos al co-business de la empresa. Entonces, con el co-business de la empresa. De profundo respeto por la academia. Entonces, el senador es outsourcing. Y el senador significa pagarle a una empresa dos millones de pesos por el vigilante... ...en vez de pagarle en directo al senador... ...750 mil pesos. Y que tenga estabilidad laboral y que conozca bien la gente de la empresa... ...y no que tú lo cambien a cada rato. ...y de repente logras mucho más sentido de pertenencia y de fidelidad... ...y cada vez que puedes contratar un empleo de tiempo completo... ...en vez de perseguir una firma... ...el abogado estrella en el tema de una firma... ...Jiménez, Jiménez, Jiménez y Fuentes y Rodríguez... ...todo el día... ...y que te cueste, voy a inventar, dos millones al mes, cuatro millones al mes... ...contrate, consigas un abogado recién salido... ...que vas especializando y se va especializando en tu tema... ...y que el día que requiera una consulta externa... ...pues ahí sí la haga, pero de repente no. De repente no y vas creciendo y tienes un departamento jurídico... ...vas sembrando el embrión de un departamento jurídico... ...que va creciendo con las necesidades de la empresa. Otro consejo es garantizar la estabilidad laboral... ...jamás despedir por motivos económicos. Jamás, jamás de los jamás. ¿Y cómo superas una crisis? ¿Cómo haces para pagar la nómina... ...en crisis económica sin despedir gente? En el caso nuestro, entre peor la situación, más oficinas abrimos... ...con el mismo número de administración central... ...repartes el costo de administración central entre más y más oficinas... ...a la calle, con cliente de la anónima, si el nombre es bueno... ...haces funcionar la finca raíz y no despediste gente. No me quedó muy claro ese ejercicio un poco mágico de crecer... ...en vez de achicarse, crezca. ¿Cómo? Cresca. Abriendo más oficinas. Y donde bajaron las ventas y donde tienes tres empleados... ...vas a instar dos únicamente y en otra oficina también... ...entonces te sobró uno y uno y con esos dos... ...dejas dos y dos y con esos dos montas una tercera oficina en otro punto... ...donde de repente vas a captar clientela a la calle, anónima. ¿Y da resultado? Pues, ¿nos da resultado? Jean-Claude, nos queda un minuto. No alcanzamos a hablar del tema de los parques nacionales... ...que los está administrando con un gran cambio... ...la firma de Jean-Claude Besudo. No hemos hablado de la cárcel Gorgona transformada en un hotel muy extraordinario. Si quieres decir algo en estos pocos segundos que quedan. Teníamos que diversificar. No conocemos el futuro de la Agencia Viajes en el panorama mundial. Era una oportunidad. El gobierno sacó esos parques a licitar. Fuimos los únicos que nos presentamos. Por lo tanto fue fácil ganar esas licitaciones en otros consorcios, con entidades locales... ...en todos los casos que tratamos de formar. Y... ...y digamos que eso nos aprendió sin querer a volvernos hoteleros. Y ya estamos construyendo en Bogotá nuestro primer hotel en la 93.12. Y pronto lo veremos también en Gorgona, donde iremos a conocer Jean-Claude Besudo. Muchísimas gracias por darnos estos consejos empresariales en medio de la crisis económica del país. A usted, Ramón. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias por ver el video.